¡Cámbate el corazón, no quiero decepción! ¡Cámbate el corazón, no quiero maldamento! 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 Corazóncito, ¿qué te ha pasado? Corazóncito, volumen. Vengo a sufrir tu beso sin caricia, hay que juradarlo a más. Corazóncito, ¿qué te ha pasado? Corazóncito, volumen. Vengo a sufrir tu beso sin caricia, hay que juradarlo a más. Corazóncito, ¿qué te ha pasado? Corazóncito, volumen. Corazóncito, volumen. Corazóncito, volumen. Corazóncito, volumen. Corazóncito, volumen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.